El Ministerio de Salud informó que este viernes 26 de febrero se llevó a cabo la vacunación contra la COVID-19 del personal de primera línea del Hospital San Rafael, en Santa Tecla, y de la Unidad de Salud de Mexicanos, en San Salvador. En Mexicanos, la vacunación se realizó en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. Hugo Morán Quijada. De igual forma, trabajadores del Hospital Policlínico Sacamil y de las Unidades de Salud Comunitarias se hicieron presentes al lugar para recibir la primera dosis de la vacuna. El gobierno asegura que hasta el momento se han aplicado 16.300 dosis de la vacuna al personal de primera línea, tanto del sistema público como del privado a través del Ministerio de Salud. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.